A 155 nuevos profesionales en diferentes especialidades, entregó su título al Centro Universitario Municipal de Contramaestre en su 17ª graduación, con lo cual suma 2.223 los profesionales egresados de este centro, que dedicó esta nueva promoción al 77 cumpleaños de la Universidad de Oriente y al natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. La profesora auxiliar del Centro Universitario Municipal, Taimí Sardinha Sarrieta, al presentar a los títulos de oro y estudiantes más integrales, destacó el significativo aporte que ellos y sus compañeros podrán entregar a los esfuerzos encaminados al desarrollo local. De igual forma, la directora de la institución docente, Bárbara Doneto Olivares, felicitó a los graduados, significando su elevada calidad humana y preparación científica. El acto contó con la presencia de Ania Poblador Serguera, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, Joelvis Suárez Zapata, primer secretario en Contramaestre, Manuel Rodríguez Alfaro, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y la doctora Elsys María Arias, vicerectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oriente. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.